¿Cómo es el Aeropuerto Internacional de Orlando? Con su código YATA MCO, este aeropuerto es uno de los más grandes y concurridos de Estados Unidos. Con sus cuatro pistas y tres terminales, el Aeropuerto Internacional de Orlando es el más transitado del estado de Florida, transportando a más de 50 millones de pasajeros en el 2022, superando incluso al Aeropuerto Internacional de Miami. Entre las principales aerolíneas que operan en este aeropuerto se encuentran Southwest, Spirit, Frontier y JetBlue. Las terminales A y B se encuentran en un mismo edificio separadas por el Hotel Hyatt Regency Orlando. En esta área también se encuentran una gran variedad de tiendas y restaurantes, muchos de ellos temáticos y relacionados con los principales parques de atracciones de Orlando. También hay exposiciones artísticas en el área pública. No te pierdas la oportunidad de ver la escultura de bronce El Viajero con un realismo increíble. Para llegar a las salas de última espera de las terminales A y B, deberás tomar un tren automatizado llamado Gate Link que parece sacado de un parque de atracción.